Buenas, buenas, buenas. Los caballos cargueros del viejo Raúl. Como de costumbre hoy... Hola, ¿qué más? Hoy es 28 de septiembre y el viejo Raúl va con sus caballos. Muy temprano porque, como dijo ayer, el trabajo está muy difícil. No están llevando cargas. Hay una crisis en la construcción. Acá, en la montaña mágica de Siloé. Por eso, a estas horas de la mañana están llegando los caballos muy rápidamente. A guardarlos. Están descansando los caballos. Este es Raúl. Raúl y Mooyá son los arrieros más viejos de la barria de Siloé. Caballos muy bonitos. Ayer les mostramos cómo los bañan, cómo les dan la miel de purga. Y aquí voy a pasar por el río Cañalejo, que está un poquito fresivo después de la lluvia de la madrugada de hoy. ¿Cómo se va a ahogar, viejo Raúl? Ahí ya pasan los caballos. Saludo para la ingeniería sanitaria Solani y Borillo Baltano. Ahí se van perdiendo la distancia. A descansar a estas horas de la mañana, cuando ya son las 6, 10 minutos. Muy temprano los caballos. Antes de esa jornada, porque hay crisis de materiales de construcción.